En riesgo la segunda parte de La Desalmada, pues su elenco cobra una millonada. Luego de que ha trascendido que Televisa está dispuesta a grabar la segunda parte de su exitosa telenovela La Desalmada, aún es temprano para cantar victoria, pues de acuerdo a cifras estimadas, tal producción ha sido una de las más caras en cuanto a salarios de sus actores se refiere en la última década. Con más de 5 millones de telespectadores en su capítulo final, La Desalmada logró colocarse dentro de las preferencias del público gracias a su reconocido elenco, donde aparecieron famosos actores como Livia Brito, José Ron, Eduardo Santa Marina, Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Raúl Araiza y Alberto Estrella, entre otros más. Si bien el éxito de la telenovela se debió en parte a su elenco de lujo, el intentar repetir tal hazaña se presenta complicado, pues la nómina para lograr esos resultados fue altísima, tal y como lo ha declarado el mismo productor a cargo, José Alberto el Güero Castro. En palabras del propio Güero, su telenovela La Desalmada ha sido la producción más cara que ha hecho hasta la fecha, pues su nómina superó por mucho a otros melodramas que ha realizado, como lo son Rubí, Teresa, Corona de Lágrimas y La Malquerida. Las cosas se complican más para una secuela si se considera que el elenco completo querrá más dinero por aparecer en una segunda parte, pues como ya lo han demostrado los actores, su éxito fue contundente al conquistar a la teleaudiencia en América Latina y los Estados Unidos. Pero más allá del dinero, el Güero Castro también tendrá que lidiar con otros serios problemas si quiere llevar a la pantalla chica La Desalmada 2, y uno de ellos es hacer coincidir a todos los actores que aparecieron en la primera parte, cosa que no será nada fácil, pues todos esos protagonistas, al gozar de una buena fama, ya tienen compromisos firmados con antelación. Por si no fuera poco, actualmente el Güero Castro se encuentra con los preparativos para grabar la segunda parte de la telenovela Corona de Lágrimas, por lo que pensar en estos momentos en la secuela de La Desalmada es muy prematura, pues por el momento el productor está saturado de trabajo. Aunque muchos seguidores de La Desalmada se encuentran ansiosos porque se anuncie que pronto habrá una secuela, lo cierto es que ese panorama está aún muy lejos de cumplirse, pues además del dinero, faltaría garantizar al elenco completo como también el tiempo suficiente para lograr ese cometido. Y la mejor prueba de todas esas complicaciones es Corona de Lágrimas 2, donde hubo que esperar casi una década para volver a reunir al elenco original, y aún y con todo faltarán algunos personajes, los cuales no podrán aparecer por diversas causas. Pero el verdadero problema con el que se enfrentará Castro para lograr su cometido de La Desalmada 2 es la enorme nómina que necesita para volver a convencer a los actores para que regresen a los foros, pues se calcula que todo el presupuesto asignado, más de la mitad será al pago de salarios.